Este es un pedacito de piedra lunar Tocamos un pedacito de ladruna, vea Por aquí, por aquí, por aquí Ay, ay, por ahí, por ahí Está tocando un pedacito de la piedra de la luna Vean tan chiquito el pedacito que trajeron La grúa tiene 25 toneladas, miren La grúa que levantaba, no, no, nada Elimiremos el módulo aquí, el módulo aquí La grúa que levantaba, sometimes, aún no, nada No situación muy dañada, según el pedacito de tomo La grúa, ¿cor garlic